Me encuentro con Claudia Ramos, ella es representante de Baby Easy y nos va a hablar de sus maravillosas almohadas terapéuticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antena? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Cuéntanos de tus almohadas. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que tienen adentro? Las almohadas terapéuticas con semillas y aceites esenciales tienen una mezcla especial de semillas y aceites esenciales 100% puros con grado o calidad farmacéutica. Tienen beneficios tanto en acción caliente como en acción fría. En acción caliente todo lo que el cuerpo necesite calorcito, por ejemplo, como cólicos, diarreas, dolores de estómago. Y en acción fría, por ejemplo, como fiebres, insolación, quemaduras. ¿Cómo es que se utilizan? Por ejemplo, en la acción caliente, ¿cómo lo calientas? Bueno, simplemente lo llevamos al microondas por un minuto, un minuto y medio. Si es que vemos que está muy caliente, no se lo colocamos todavía al bebito, porque la idea aquí no es que se queme, sino que disfrutes de los beneficios. Y en acción fría, de 20 a 30 minutos, al freezer tiene que estar con una bolsa hermética sellada completamente para que no se contamine con todo lo de la refrigeradora, ¿verdad? ¿Y dónde es que se coloca? Por ejemplo, ¿tiene cólicos el bebé y se coloca en la barriguita? O sea, ¿siempre en la zona donde está el dolor y el malestar? Sí, mira, justamente nuestras semillas son agradables al tacto. Se acomodan, por ejemplo, si el bebito es muy chiquitito, un recién nacido, lo colocamos encima y va a llegar directamente. Entonces, si le duele la pancita, directamente en la pancita. Empezamos con el tamaño de 20 por 30 centímetros, porque era el ideal para la mamá y para el bebé. Sí, pero ahora estamos también innovando en unos más pequeñitos. Esos son para las mamás trabajadoras, ¿no? Cuando van a su centro de labores, tienen que extraer la leche. Ya por una necesidad de una mamita es que pudimos sacar este tamaño, ¿no? Lo colocan, es más fácil. Lo colocan primero en el microondas, luego en el seno, extraen la leche y ya la mamita. O sea, ¿te ayuda a que tenga una mejor producción de leche? Evita la mastitis, creo que también. Bien. Ojo, en perla de leche y mastitis no es que te va a curar, sino que te va a ayudar a aliviar el dolor. Aliviar. En realidad son tanto para la mamá desde que empieza la gestación, ¿no? Con los dolores musculares. En el postparto también, cuando las mamis son cesareadas, se colocan en la heridita y te va a ayudar también a aliviarla más rápido, ¿no? Ya cuando la mamis está dando de lactar al bebé, se coloca sobre el seno y te va a ayudar a que la leche se fluidifique mejor y le llegue mejor al bebé, ¿no? Lo pueda digerir mejor. Dime, ¿y estas almohadas se pueden lavar? ¿Solamente la funda? Las he hecho de la siguiente manera. El interior es con tocuyo grueso, ¿no? Para que pueda tener más tiempo el calor, retener más tiempo el calor. ¿No? Esto jamás se tiene que mojar, sino ya la almohadita se va a malograr. Ya, claro. La funda lavable, que sí, la puedes lavar todas las veces que tú desees. Las almohaditas tienen un tiempo de duración de dos años como máximo y son de uso personal. En este caso solamente lo pueden utilizar la mami y la bebé o el bebé. En verdad es una alternativa que funciona, no tiene nada nocivo. El bebé no va a absorber, no va a ingerir nada. Simplemente es colocar el calor o el frío y va a dar excelentes resultados. Yo les animo a que adquieran el producto y vean los resultados. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar entonces, Claudia? Sí, mire, a nosotros nos pueden ubicar a través de nuestro Facebook como BabyEasyPerú, a nuestro correo que es ventas arroba aromasdebienestar.com, a nuestro celular que es el 982 17 50 30, en el showroom de La Tata, estamos de forma permanente, y en René Kids en San Borja, que es un centro de fisioterapia para niños. Gracias, Claudia, y te felicito por este maravilloso producto, como digo, una alternativa natural para las mamis que estén interesadas. Gracias a ustedes. Gracias.